porque el Espíritu de Dios hoy nos acompañó en las calles déjenme decirles algo cada vez que recogíamos una basura era algo menos negativo en nuestro país queremos hombres inquebrantables, sí, pero también familias inquebrantables queremos un país lleno de personas valientes de personas transformadas y el agua no nos pudo detener estamos aquí y saben, ninguno de nosotros somos de azúcar todos estamos hechos de pura fe bien conmigo, vamos bien conmigo este país es de Jesús yo limpié los cielos y los suelos y la palabra dice que todo lo que yo hace en la tierra será atado en los cielos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué abandonaron? ¿Pas por algo de la cabeza? Sí, sí, sí. Ven, vamos a poner las piezas en la bolsa. Aquí solo nos va a subir el exilio. No, 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 no. Tiene otro que dejenrt, tiene otro que la pesta por yo. No, 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 no. No se pierda el cavidades. ¿Puesta es este? ¿Puesta, métriona? Trae otra cosa paraceptar Gracias.